Por el principio, un buceo por los orígenes en primera persona. Era horrible, si es que, buf, que mal coordinaba yo brazos, piernas, respiración. Dios, lo de un pato mareado era demasiado, es decir, de mí. Era horrible, tengo tanto agobio, esa sensación de llegar a aquella piscina pequeña, además era una piscina pequeña, con mucha humedad, mucho calor. Tengo el recuerdo de siempre tener dolor de cabeza, dolor de tripa, y era todo somatizar el horror que sentía de llegar a aquella piscina, y que me metieran al agua y me obligaran a flotar y a nadar y a tirarme de cabeza. Yo no supe jamás tirarme de cabeza, no, no, buf, horrible. Esa niña a la que no le gustaba la piscina es una de las nadadoras paralímpicas más importantes de nuestro país. Con 26 medallas obtenidas en los Juegos Paralímpicos, ha ganado 20 mundiales y 42 competiciones europeas. Teresa Perales tiene una larga carrera deportiva en la que ha acumulado todo tipo de premios. Entre ellos, la gran cruz al mérito deportivo, la más alta distinción que se otorga al deporte en España, que hace siete años la convirtió en la primera mujer que la tiene. Además de deportista de élite, Teresa Perales es diplomada en fisioterapia, ha sido profesora, diputada en las Cortes de Aragón por el Partido Aragonesista, escritora y conferenciante. Durante casi 20 años dedicados a la competición, Teresa Perales se ha convertido en una referencia del deporte paralímpico, algo que jamás imaginó siendo pequeña, cuando era una niña tímida y asmática, amante del karate, que de mayor quería estudiar medicina para trabajar en África. Una niña a la que le esperaban dos grandes dificultades, la muerte de su padre en su adolescencia y una enfermedad que la dejaría en silla de ruedas. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Teresa Perales nació el 29 de diciembre de 1975. Fue un parto prematuro que la trajo al mundo dos meses antes de tiempo. Estuvo 20 días en una incubadora antes de que sus padres pudieran llevarla a casa, algo que su madre recuerda con pena, puesto que en aquella época no se permitía el contacto físico con los bebés tal y como sucede ahora. El hecho de haber nacido además en diciembre provocó que se llevara casi un año de diferencia con muchas de sus compañeras de clase. Los primeros cursos en el colegio fueron duros. A Teresa le costaba seguir el ritmo, por lo que se convirtió en una niña metódica que desarrolló una gran capacidad de esfuerzo para superarse. Ser siempre, 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 siempre fui la más pequeña de clase. Siempre. No de la altura, porque de la altura al principio era bastante alta, luego ya me quedé, porque soy bajita, mido unos 62. Pero al principio era de las altas, pero sin embargo la más pequeñita. Y de hecho en los primeros años de colegio la verdad es que lo noté, que había niñas con las que me llevaba un año completo. Y claro, se nota mucho en la madurez, en las habilidades y demás, en la destreza, pues se nota un poquito. Luego ya, obviamente no, pero al principio, en los primeros años, sí que se notaba. Lo de haber sido siete mesina me obligó a ese método, me obligó a currarme mucho las cosas. Porque en el cole, bueno, no iba mal, no es que suspendiera, pero era justita. Al principio hasta, pues hasta el BUP, ya en BUP empecé a sacar buenas notas, pero hasta el BUP iba justita. Entonces yo tenía que trabajar mucho, tenía que estudiar y tenía que prepararme mucho las cosas para llegar a conseguir sacar buena nota. Hola, ¿qué tal Mari? ¿Cómo vas? Aquí estoy con mi sobrina Sevi, que ha venido de Zaragoza por fiestas. Sevi, este es Luis. Hola. Hola, encantado. ¿Eres de Zaragoza? Sí, nací allí, aunque mis padres son de aquí, del pueblo. ¿Y es la primera vez que vienes aquí, Acebo? Vine con tres años, pero no me acuerdo de nada, así que es como si fuera la primera vez. ¿Te parecerá muy pequeño comparado con Zaragoza? No te creas, lo que me gusta mucho es que aquí todo el mundo tiene el acento de mis abuelos. Seguro que Zaragoza está llena de extremeños. De aquí del pueblo se han ido unos cuantos. ¿Y por allí qué tal son las cosas? Me han dicho que hace mucho frío y mucho viento, ¿no? Sí, en invierno mucho frío y en verano mucho calor. Aunque peor es lo del cierzo. ¿El cierzo? Sí, el cierzo es como llamamos el viento de allí. Es muy fuerte y muy frío. Pues no apetece mucho irse a vivir allí. ¿Tú no piensas salir del pueblo? No, a mí aquí me sobra el trabajo. Por la mañana estoy en la panadería y por las tardes en el cine. ¿Trabajas en el cine? Me encanta el cine. Voy siempre que puedo en Zaragoza. ¿Ah, sí? ¿Te apetece venir mañana? El padre de Teresa, Luis Perales, era de Acebo, un pueblo de la provincia de Cáceres. La madre, Sebi, era originaria del mismo pueblo, pero nació en Zaragoza. Sus padres habían emigrado allí en busca de oportunidades y Sebi no volvió a Acebo hasta que cumplió 14 años. Entonces fueron a visitar a la familia y alguien le presentó a Luis, que tenía 20 años y ya trabajaba en varios negocios. Sebi volvió a Zaragoza y los dos empezaron una relación epistolar que duró cuatro años hasta que ella cumplió los 18 y volvió al pueblo. Ese verano empezaron a salir en serio, pero la madre de Luis se murió de un problema cardíaco. Él tenía que ocuparse entonces de sus hermanos y puso distancia en la relación. Pero la historia no se quedó aquí. Tres años después, cuando Sebi tenía 21 años, volvió a Acebo para visitar de nuevo a su familia y el reencuentro fue inevitable. Ambos se lo dijeron a la familia y Luis decidió irse a vivir a Zaragoza con Sebi. Con 28 años, abandonó el pueblo, lo hizo en un cuatro latas y con lo puesto, una caja de cartón con una muda limpia y su único traje. Y entonces mi padre se va a Zaragoza con mi madre. Y muy divertido porque además, bueno, mi madre que no había salido con nadie por lo visto, o sea, que era como, o sea, fue un flechazo a primera vista. Y mi padre se va a Zaragoza y se va, pues, bueno, sin conocer la ciudad, sin conocer nada y empieza una nueva vida allí. Claro, tiene que empezar a ganarse la vida. Mi madre trabajó toda la vida vendiendo cocinas en distintos sitios, pero siempre, siempre vendiendo cocinas. Y mi padre, pues claro, no podía ponerse panadería, pues, de lo que pudo. Entonces, al principio empezó a repartir, luego estuvo trabajando en una empresa, en Pescanova, de hecho, en una empresa de ultracongelados. Luego tuvo una pequeña empresita, llegaron a tener un bar, que luego cerraron. Y, bueno, siempre fue bastante, bastante, bastante proactivo y nunca nos faltó de nada, la verdad. Luis Peralta Luis Peralta Vargas, ese hombre que dejó el pueblo por amor, nació en Acebo, en la Sierra de Gata, a los pies de Jálama. Trabajaba en varias fincas, en la panadería del pueblo y en el cine, una sala de proyección que servía también para organizar pequeños huateques. Era un trabajador incansable, su día a día era una maratón. Se levantaba a las cuatro de la mañana para hacer el pan, luego lo repartía por el pueblo durante la mañana. Después de comer, mientras los demás echaban la siesta, él preparaba los pasteles y las pastas. Y por la tarde, trabajaba en el cine y el huatequé. Cuando llegó a Zaragoza tuvo que empezar de cero, pero Luis Peralta estaba acostumbrado al trabajo duro. Pues mira, ¿qué te voy a decir? Espera, voy a babear. Pues guapo, fuerte, con unos bíceps. También es verdad que, claro, montaba y desmontaba cosas. Y cuadrado. O sea, de aspecto, pues un tipo físicamente muy hecho, muy moldeado y muy trabajador. Muchísimo. Siempre sonreía. Siempre. Siempre se le quedaba una cara de bobo cada vez que nos miraba a mi madre, a mi hermano o a mí. O sea, si he de describir cómo es la mirada del amor, tengo que hablar de mi padre. Porque eso es, la mirada del amor, en todos los sentidos. O sea, era una pasada. Pues es que era asmática. Bueno, lo sigo siendo, pero cuando era pequeñita tenía muchas bronquitis asmáticas y el médico les recomendó que hiciera playa y monte. Y entonces, bueno, pues cerca de Zaragoza, en un montecito, compraron un trocito de terreno entre varios compañeros de trabajo. Y a nosotros nos tocó la parte de arriba. Lo echaron a sorteo y nos tocó la parte de arriba. Y él, bueno, pues se apañó para construir una pequeña casita con una terracita, con un... Sí, sí, le montó un porche. Teresa, alcánzame el martillo. No lo veo, papá. Lo tienes allí, encima de esa caja. Ah, sí, vale. Luis, cuidado, que esa escalera no es muy segura. Sí, tranquila, que aguanta. Bueno, esto ya está. Ahora a lo mejor no lo veis claro, pero va a quedar una casa estupenda. ¿Y vendremos todos los fines de semana, papá? Claro, hija. En la planta de arriba pondré las habitaciones. Y así no habrá que subir y bajar en el día. Y podremos quedarnos a dormir. De todas formas, estamos muy cerca de Zaragoza. Podemos coger el coche cuando queramos y nos plantamos en un momento. Lo bueno, que aquí el aire es más puro. Y eso es justo lo que necesita mi niña. Eso es bueno para mis bronquitis. ¿A que sí, papá? Sí, hija. El médico nos dijo que lo mejor para tu asma era hacer salidas al campo. Y que a tu padre todo esto de las construcciones le encanta. Va a quedar una casa preciosa, ya veréis. ¡Qué ganas tengo de verla ya! Y cuando seas mayor y tengas tu propia familia, también podrás venir con tus hijos a pasar los fines de semana. Bueno, para eso quedan todavía muchos años. Los años pasan rápido. Ya lo verás. Y tenía allí hijo. Recuerdo una de las últimas veces que fuimos, que ya él ya estaba muy malito. Y como hablábamos de cuando yo tuviera hijos poder ir allí. Y que construiría la habitación para el niño arriba o la niña arriba. Y que me pondría un gimnasio. Y bueno, como proyectábamos ahí el futuro. Que luego, bueno, pues nunca fue. Pero era bonito pensar en ello. La madre de Teresa Perales se llamaba Eusebia Fernández. Aunque todo el mundo la llamaba Sebi. Era una mujer alegre y fuerte que no permitía el ambiente derrotista en casa. A pesar de las duras circunstancias que le tocaron vivir, no dejó hueco para la autocompasión y fue el sostén de la familia. Fue una acompañante fundamental en el tránsito que vivió Teresa hacia la vida en silla de ruedas y la mayor fan de su carrera deportiva. Y mi madre es muy trabajadora también. Mi madre ha sido siempre mamaleona. O sea, digo, hago y mando y ordeno y hago. ¿Sabes? Siempre, siempre. Con mi madre, o sea, no ha cabido nunca el venirse abajo. Siempre ha sido el vamos para arriba y sale todo y ya está. Y cuando murió mi padre, pues imagínate quedarse con una niña de 15 y un niño de 8 y aquí no queda espacio para la tontería y solamente queda tirar adelante. Y mi madre lloraría mucho, la vi llorar, y lloraría mucho más en la soledad. Pero delante de nosotros quedaba el salir para adelante y ya está. Los abuelos maternos de Teresa se llamaban Damaso y Eloisa. Damaso era un amante de la poesía, al que le gustaba recitar versos y que tenía un gran sentido del humor. Los dos eran de Acebo, un pueblo de Cáceres, y emigraron a Zaragoza en busca de nuevas oportunidades. Pues la de muchos inmigrantes, la de buscar trabajo, buscar una vida mejor. Ya había habido gente, hermanos, que se habían ido a Zaragoza y entonces un poco seguir esa estela. Al final en el pueblo, pues era un pueblo, era la época de la posguerra y no había muchas posibilidades. Entonces, a buscar. Pues mi abuelo y mi abuela, igual que mis tías, vendían mantelerías, juegos de cama, hacían la venta a domicilio. Y entonces, además, mi abuela y mi tía Antonia, su hermana, hacían bolillos. Entonces, verdaderamente, el material que vendían, bueno, hoy en día sería carísimo. Porque era un material hecho a mano y, además, muy elaborado y muy bonito. El encaje de bolillos es una técnica textil que consiste en entre tejer hilos que están enrollados en bobinas, llamadas bolillos, que así se manejan mejor. Según se va avanzando, el tejido se va sujetando con alfileres clavados en una almohadilla. Tradicionalmente, se hacía con lino, seda o lana, y después con algodón, o incluso con hilos de metales preciosos. La técnica se transmitía de madres a hijas. Muchos tipos de encaje se inventaron durante la época de apogeo del bordado, entre los siglos XVI y XVIII, y llegó a ser una industria importante en Bélgica, Inglaterra, España y Francia. La llegada de las máquinas bordadoras automáticas dejó sin trabajo a las artesanas casi completamente. Pero ha habido recientemente una reaparición del bordado, hasta el punto de aparecer bolillotubers que enseñan la técnica mediante vídeos en Internet. En Acebo, como en muchos otros pueblos, las mujeres hacían encaje de bolillos y mantelerías de lagarterana, sentadas en verano en las puertas de las casas. Recuerdo entrar al pueblo y ver a un montón de gente que estaba en las bolilleras, haciendo ahí con las almohadillas, y apoyada la almohadilla en las paredes, y haciendo bolillos. Es algo que visualmente es un recuerdo que tengo del pueblo. Y mi abuelo Damaso acompañaba a mi abuela, y siempre iban además con el ato que decían ellos, con todas las mantelerías y todo, metidas en una especie de pañuelo a cuadros, y lo llevaban encima, y entonces iban con el coche, con el coche que tuvieran en el momento, y se iban a repartir a Lérida, a un montón de sitios. Negocios Científicos Científicos Y Los abuelos paternos de Teresa Perales eran también de Acebo, pero ellos no tuvieron que emigrar. José y Teodora tenían una panadería y un cine en el pueblo, lo que les permitía vivir con cierta holgura. Su casa estaba en la Plaza del Pueblo, muy cerca de la iglesia del siglo XVII. Teodora murió relativamente joven, de una enfermedad cardíaca, dejando viudo a su marido José. A mi abuelo José sí que lo conocí, a mi abuela Teodora no, porque murió muy joven de un problema de corazón. Yo creo que tendría cuarenta y pocos años cuando falleció, entonces lógicamente no la conocí. Y bueno, pues por la situación familiar eran cuatro hermanos y los cuatro hermanos, pues tres estudiaron y mi padre era el que trabajaba, el que se encargaba del molino, de la panadería, de la discoteca, del cine, bueno, tenían un poco de todo. Pues no era el mayor, pero bueno, pues no sé si es porque se decidió que fuera él o porque a lo mejor a él no le gustaba estudiar. La verdad es que no sé, pero es el que se dedicó a la parte del trabajo y mis tíos fueron los que estudiaron y los que fueron maestros todos. Cuando los padres de Teresa se casaron, se fueron a vivir durante un tiempo a casa de los abuelos que se habían instalado en Zaragoza. Necesitaban ahorrar para poder independizarse y cuando al fin pudieron hacerlo, no se mudaron muy lejos. Esa casa de los abuelos de Teresa estaba en la calle Madre Sacramento, cerca de la estación del portillo de Zaragoza, y fue el centro de la infancia de Teresa. Pasaba las horas jugando en casa de los abuelos o subiendo un piso más arriba donde vivían sus tías. Hasta los siete años, cuando nació su hermano David, Teresa disfrutó de los privilegios de ser hija única y además la primera de la familia. Vivía en Zaragoza, mi abuelo Damas y mi abuela Eloisa, y bueno, me he criado con ellos, con ellos y con sus hermanas. Con la hermana de mi abuela y con la hermana de mi abuelo, porque las dos hermanas vivían en el sexto y mis abuelos vivían en el quinto. Entonces yo me pasaba los viernes, sábados y domingos subiendo y bajando, y de hecho me gustaba mucho dormir en casa de mis tías. O sea, mi recuerdo es ver el 1, 2, 3 los viernes por la tarde, siempre, siempre, siempre en casa de mis tías. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Hagan juego, señores, porque va a dar comienzo el 1, 2, 3 y el tema de hoy es Montecarlo, años 20. La vuelta de ustedes, el debut del antichollo, ¿hay alguna otra novedad? Bueno, salvo que se ha cortado usted el pelo, me parece que no, ¿verdad? No hay ninguna novedad. Y mi abuelo era súper divertido, le gustaba muchísimo leer, provocaba que, o sea, me incitaba a que yo también leyera, le gustaba mucho además la poesía y recuerdo, bueno, tengo de hecho un libro guardado de poesía de Luisa Durán que, bueno, me hizo aprender algunas poesías y que yo luego las tenía que recitar, como era la hija única, nieta única, sobrina única, hasta que llegaron mi hermano y mi prima, pues yo era la que divertía, la que distraía a toda la familia. Y entonces tenía que recitar alguna poesía, pues eso, en las noches de Navidad y tal. Para el pueblo de ambos me huimos, qué noche harta de niebla. Muy maleto iba el mi neni cuando le monté en la yegua. Cogío con la sumaire y con buena temblaera. Quietecino en los sus brazos, sin coscársela mi prenda, ni luna cabía en el cielo. ¡Ay, Dios, qué noche tan negra! Claro, yo podía ir de una casa a la otra. Ahora, por ejemplo, mi hermano y yo, pues es que vivimos cada uno en una punta de Zaragoza y verdaderamente, pues si ya te cuesta 20 minutos llegar de un sitio a otro, pues incluso mi hijo no tiene la misma relación con mi hermano que la que yo podía tener con mis tíos porque vivíamos cerca, ¿sabes? Y bueno, son las cosas del ahora y las del antes. Otras figuras esenciales en la infancia de Teresa fueron sus tías abuelas, Martina y Antonia, a la que cariñosamente llamaba Antonica. Las dos mujeres vivían juntas en el mismo edificio que los abuelos y, curiosamente, eran cuñadas entre ellas. Es decir, Antonica era la hermana de la abuela Eloisa y Martina la hermana del abuelo Damaso. Las tías Antonica y Martina no solo pasaban tardes enteras con Teresa en Zaragoza, sino que también se la llevaban a Castellón en verano para que disfrutara de la playa mientras ellas se dedicaban a vender sus mantelerías. Iba a Castellón con mis tías, con la hermana de mi abuela y la hermana de mi abuelo, que como también hacían lo mismo de vender las mantelerías y demás, pues ellas tenían una parte del año dedicada a toda esa región de Valencia, a la zona de Castellón, Burriana, bueno, pues toda esa zona de por allí. Entonces tenían ya sus clientes y clientas habituales y me llevaban además, me llevaban y les acompañaba a las masías y a vender a las clientas y siempre me regalaban pues alguna galletita y yo me lo pasaba muy bien. La verdad es que disfrutaba muchísimo. Hola, buenos días, ¿se puede? Antonia, ¿qué tal? No te veía desde el año pasado. ¿Y Martina también está por aquí? Sí, se ha quedado hoy en casa, que anda un poco acatarrada y yo me he traído a mi sobrina Teresa. No sé si la conoces. ¡Ay, sí! La trajiste el año pasado. Hola, guapa, ¿qué tal estás? Hola. Uy, pero cómo has crecido. ¿Qué vienes? ¿Acompañar a tus tías? Sí, y así voy a la playa, que en Zaragoza no hay. ¿Y te gusta la playa? Sí, mucho, aunque siempre me quemo. Pobrecilla, lleva la espalda chamuscada. Ahora se tiene que bañar con camiseta hasta que mejore. Por las noches me echan aftersum. Nada, eso, en cuatro días lo tienes curado. Este año traigo unos manteles muy bonitos. ¿Quieres verlos? Sí, sí, enséñame a ver qué tienes. El año pasado se vendió muy bien ese juego de servilletas con bordados rojos, el que me dejaste, ese. De esos ya no tengo, pero mira estos qué bonitos. A ver, esta verde me gusta. Esa es muy vistosa. Y mira esta, tiene un trabajo muy fino. Sí, es muy bonita, sí, sí. Si te cojo de los dos me haces precio, ¿verdad? Claro que sí. Échale un vistazo a todo, que te va a gustar. Y además iba allí, al principio iba yo sola, pero luego ya se incorporó también otra prima. Y claro, bueno, con mi prima Marta tengo allí recuerdos increíbles, porque pasábamos muchos días, nos llevamos solo tres años, y bueno, pues eso no es mucho en aquella edad. Y bueno, muy bien, me lo pasaba muy bien. Aunque Martina era la tía que le concedía a Teresa todos los caprichos, era con Tonica la tía más seria y responsable con la que tenía una relación especial. En la familia se contaba que la tía Tonica había sufrido una depresión y que cuando Teresa nació se ilusionó tanto con ese bebé que se curó. Quizá por esa historia familiar o por la química que había entre ellas, Teresa y su abuela Tonica se querían muchísimo. Cuando Tonica murió por una enfermedad degenerativa, Teresa, que entonces tenía 24 años, no se separó de su cama en los últimos días. Mi tía Antonia y yo, además, bueno, con mi tía Marta también, con mi tía Martina, por supuesto, también. Y era algo como, no sé, siempre, claro, me permitían hacer de todo. Eran las que me malcriaban totalmente. Además, mi tía Marta era la que nos compraba las chuches y la que jugaba más. Y sin embargo, yo es verdad que me iba mucho con mi tía Antonia. Era, no sé, era un cariño muy, muy especial. No sé muy bien por qué, pero era esa relación que sale ahí y que es vital. Eran las dos solteras, sí, sí. Y se quedaron ahí, pues eso, una hermana y otra hermana y al final, pues vivían juntas. Era, pues algo, claro, nosotros lo vivimos como muy normal. Pues oye, pues si no tenían pareja, pues vivían juntas. Pero el caso es que sí, que vivieron juntas siempre y que era genial para mí, pues eso, poder subir, poder bajar. Mi hermano ya lo vivió menos porque ya, pues ya eran ellas más mayores. Ya luego con la de mi padre, pues quizá, es verdad que ya no íbamos tanto a sus casas, pero sí, me hicieron una infancia súper feliz, tremendamente feliz. Cuando Teresa tenía siete años, nació su hermano David, lo que supuso un cambio en la organización familiar. Su madre, Sebi, dejó el trabajo que tenía vendiendo cocinas y se quedó a trabajar en casa. Para Teresa se acabaron las niñeras y también tuvo que dejar de pasar tanto tiempo en casa de sus abuelos y de sus tías. Bueno, fue increíble tener a mi hermano porque nos llevamos súper bien. La verdad es que, bueno, pues por toda la historia familiar, pues hemos estado siempre muy apegados. Por cómo somos además los dos, de cariñosos y de roceros, pues obviamente nos llevamos genial. Bueno, yo quería una niña, yo quería una hermanita, y esto además él lo sabe, ¿no? Y mis padres, un poco por consolarme, me dejaron ponerle a mí el nombre y yo elegí David. Porque había un niño en la guardería que se llamaba David, me imagino, y pues supongo que me gustaba el crío y, bueno, pues me gustó David. Primero lavar todos los coches, luego cera, cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los coches? Recuerda, trato, no preguntas. Sí, pero yo que... Derecha, dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Karate Kid fue una película de 1984 que se convirtió en icono para el público adolescente de la época. Su director fue John Abilson, que se consagró con Rocky, por la que obtuvo el Oscar al Mejor Director. Karate Kid contaba la historia de un chico que se muda a Los Ángeles por el trabajo de su madre y se encuentra con el acoso de unos compañeros que hacen karate, hasta que en su vida se cruza el misterioso señor Miyagi, un inmigrante japonés que se convierte en su maestro y le enseña artes marciales. Karate Kid se convirtió en un fenómeno que ha acompañado a varias generaciones, con una serie de películas, otra de dibujos animados, videojuegos y un montón de merchandising. Su estela sigue hasta nuestros días, con una última secuela el año pasado, una serie web llamada Cobra K, que ha arrasado en YouTube con 50 millones de visualizaciones. Yo era karateka, sí, sí, me gustaba muchísimo lo de Daniel San, purir cera, dar cera, purir cera y el señor Miyagi me gustó un montón. Yo creo que fui antes karateka que la película, pero me encantaba, o sea, sabes, esa sensación de... Además yo era muy elástica, entonces dar las patadas pues se me daba muy bien, ¿no? El mawashi geri, yoko geri, en fin, todo esto se me daba muy bien. Y lo que pasa es que tenía un problema y es que el kumite me daba mucho apuro lo que era el combate. Porque de hecho a una niña, sin querer, se fracturó tres dedos, el tercero, cuarto y quinto dedo de la mano, no sé cuál, pero se los fracturó en un blocaje a mi pierna. Y en ese momento ya dije, buf, yo no puedo competir, o sea, yo no puedo hacer combates, no puedo. Me daba muchísimo palo hacerle daño a alguien y entonces ya solamente hacía katas. Me gustó mucho. Fíjate que me gustaba tanto el karate que yo hacía... Bueno, me habían apuntado a karate y a gimnasia rítmica. Yo era... A ver, no era gordita, pero tampoco estaba delgadita. Y entonces, no sé si por hacer más ejercicio o por emplear también esas tardes, hacía primero el karate y llevaba debajo del kimono, llevaba el mayote y las mallas. Entonces luego me quitaba el kimono y me iba a la clase de... la más fina, que era la de gimnasia rítmica. Karate y judo eran muy comunes y además los practicábamos juntos, siempre juntos y combatíamos juntos, chicos, chicas. No recuerdo ni una sola vez haber tenido que estar separada y haber competido solo con niñas. Vamos, lo hacía niñas. De hecho, uno de mis compañeros era Santiago y Santiago era... Que su padre era el dueño del gimnasio y el dueño del sitio y él es ahora maestro de karate. Y además maestro de algunas de las personas que han estado... De alguno de los karatekas que han ido al mundial de karate, que han estado compitiendo ahora aquí en Madrid. Cuando tenía 15 años, Teresa vivió el primer gran golpe de su vida. A su padre le hicieron un reconocimiento médico rutinario en la empresa de congelados en la que trabajaba y saltó la alarma. Algo pasaba con su sangre. Once meses después, Luis Perales murió de leucemia. El padre de Teresa, que no soportaba las agujas, pasó once meses con transfusiones continuas de sangre. Primero tenían que hacérselas cada 15 o 20 días y al final las transfusiones eran diarias. A ver, siempre es dura la muerte de un padre, pero en una edad así se vive como mucho más intenso. Porque primero tienes muchas dudas sobre ti mismo. Es una época, la adolescencia, en la que no te encuentras ni te entiendes, ni entiendes al mundo. Y si además el mundo te ofrece una dificultad tan grande que no tiene vuelta atrás como es la pérdida de un padre, pues te desubica completamente. Además, mi madre es muy cariñosa, pero mi padre era mucho más. Entonces, de repente se me había escapado esa persona a la que yo estaba todo el día amarrada como si fuera un mono. Yo entraba a mi padre por la puerta y no me soltaba de él, porque estaba todo el día dándole besos, abrazos. Y claro, pues dejó de venir a casa, dejó de estar. Vivimos una enfermedad muy dura, porque él tuvo leucemia y con muchas transfusiones. Él además, con todo lo fuerte que era y todo lo valiente que era, pues era un poco caquetas para las agujas. Y le fue a tocar justo una enfermedad que era todo el día con transfusiones de sangre y todo el día amorrado a goteros. Entonces se hizo muy duro. Bueno, ahí me demostró de todas formas que, jolín, lo que es la interesa de no quejarte por tus hijos. Porque es que no le recuerdo quejarse de verdad, ¿sabes? De decir, ay, y dolor tenía, bueno, a rabiar, porque de hecho el bazo estaba a punto de reventarle, que eso tiene que ser horroroso. Y no le escuché quejarse ni nada. Y luego, claro, cuando murió, pues yo viví el mame mí conmigo, protagonista del drama. Fui súper egoísta. Solo pensaba en mí, en todo caso en mi hermano. Fui muy egoísta con mi madre de no pensar mucho en que al final mi madre se quedó viuda con 40 años. 40-41. Es que yo ahora tengo 42. O sea, es que es increíble. Y, hijo, no racionalizar en aquel momento la situación y no darme cuenta de decirle, mamá, que te ayudo. No, pues le ayudaba así con mi hermano, que enseguida lo cogí, le dije tú no te preocupes, y me lo ponía encima de todos los días. Pero con mi madre no, con mi madre, pobrecita. Ella dice que lo exagero, pero yo lo recuerdo como muy egoísta, por mi parte. Pues que mi padre no pudo elegir estar o no estar, porque, bueno, la enfermedad se lo llevó, pero él habría querido estar aquí. Pero poco a poco me di cuenta de que yo tenía que hacer algo con mi vida y que no podía seguir viviendo en ese pozo de tristeza y de depresión. Y que tenía que tirar para adelante y que tenía que elegir qué hacer con cada segundo de mi vida. Y entonces, pues afortunadamente la decisión fue muy en positivo y, bueno, aunque la vida te piensas que te da un traspié y se acabó, pues no. A veces te dan muchos, te ofreces retos, pero como ya has aprendido con el primero a superarlo, bueno, pues el siguiente lo ves de una manera un poco más suave. Y cuando me quedé en silla de ruedas, pues supongo que por eso lo vi un poquito más suave. Porque dije, bueno, no es para tanto. Estoy viva, no me voy a morir, que esto es importante. Por esto al menos no me voy a morir. Y, bueno, pues pase lo que pase y me quede como me quede, voy a poder seguir haciendo cosas, aunque sea de una manera diferente, ¿no? Y ahí tienen a los seguidores del Real Zaragoza y este es Stephen Schwartz, que ha hecho un partidazo impresionante. El equipo de fútbol Real Zaragoza consiguió la victoria más importante de su historia en 1995, cuando ganó la Recopa de Europa. La final se jugó en París y el equipo rival era el Arsenal inglés. En el último minuto de la prórroga, es decir, el último minuto del partido antes de ir a la tanda de penaltis, el jugador Najim chutó desde casi 50 metros y metió el gol de la victoria. Los maños ganaron 2 a 1. Nada más terminar la final, miles de zaragozanos se concentraron en la plaza de España de la ciudad para celebrarlo. Allí estaba Teresa Perales. La neuropatía, que es la enfermedad que genera el que yo vaya en silla de ruedas. Entonces, esto pasa el día que el Zaragoza gana la Recopa, ese fue el último día que yo salí corriendo. Yo estuve viéndolo con Vanessa, con esta amiga que te decía antes, lo estuvimos viendo en casa, con mi hermano, con mi madre. Bueno, esos súper golazos, el de Schneider, que parece que nadie se acuerda, pero que Schneider metió el primer gol. Y ya luego Najim metió ese gol que es, vamos, es épico porque era de los imposibles, de esos que, ve, que va, que hace. Que todo el mundo además cuando lo lanzó dijimos, ¡hala! Y que luego es, ¡guau, gol! Bueno, pues eso lo recuerdo. Y salimos corriendo a celebrarlo a la Plaza de España en Zaragoza y ya luego al volver dije, ¡buah! Pero qué regalentón de pies, qué dolor de pies tengo. Y fue al principio de lo que vendría después. Hola, cariño. No hagas ruido que está tu hermano dormido. ¿Qué tal lo habéis pasado? Muy bien. Había muchísima gente. Lo he visto por la tele, madre mía. Estaba todo Zaragoza. ¿Qué te pasa? Me duelen mucho los pies. ¿Dónde? Justo aquí. Ven, siéntate, que te doy un masaje. ¡Ay! ¿Dónde te duele? ¿Aquí? Por todas partes, todo el pie. Son como calambres. Todavía te estás recuperando de la tuberculosis. ¿No crees que es un poco pronto para que te vayas por ahí a saltar? ¡Ay, mamá! No empieces. ¿Qué tendrán que ver los pulmones con los pies? Pues todo. Es el mismo cuerpo y tú has acabado muy debilitada con tanto antibiótico y tanta historia. Lo primero que tienes que hacer es comer bien y coger peso en mi vida. ¿Esto te alivia? No mucho, la verdad. Espera, que te voy a poner un cubo con hielos. ¿Qué se cuenta Vanessa? Pues estaba feliz, como todo el mundo. Ya sabes que esa es del Real Zaragoza hasta la pédula. Si es socia desde pequeña y todo. Sus padres también son del Zaragoza, ¿no? Y su abuelo. Estaba hoy presumiendo que era la tercera generación forofa del Zaragoza. Estarán todos felices, claro. A ver si llamo mañana a su madre. Toma, mi vida. Mete los pies aquí. Ay. ¿Mejor? Sí. Tráeme una toalla, que se está saliendo un poco de agua. Lo que ocurrió aquella noche de celebración fue el segundo aviso de que sufría una neuropatía, una enfermedad del sistema nervioso. Lo que había comenzado con tos seca y fiebre alta y el diagnóstico de una tuberculosis terminó con fuertes calambres en las piernas y un dolor que tan solo se calmaba metiendo los pies en agua helada. Teresa fue perdiendo la sensibilidad poco a poco. Primero usaba muletas hasta que ya casi iba arrastrando los pies. La primera silla que utilizó se la prestó una vecina. Un armatoste un poco viejo que pesaba mucho, pero que le sirvió para romper el hielo con la calle, con la gente y con ella misma. Cuando vio que la silla iba a ser su compañera de viaje, le planteó a su madre ir a comprar una. Y así lo hicieron. Fueron a una ortopedia y Teresa eligió una silla de ruedas roja. Fue el comienzo de una nueva etapa en su vida llena de retos y aprendizajes. Mi madre llegó a pensar que la tristeza me llevó a esto también. Pero la verdad es que no. Son enfermedades que ya están de base, que llega un momento en que despuntan y ya está. Y que uno nunca sabe ni cuándo ni por qué. Además no le podemos dar vueltas. Es que no hay que darle vueltas a las cosas que no dependen de ti. Pues ya está. Pues pasó y lo único que hay que hacer es... Pasa, pues tienes dos opciones. Una, quedarte mirándote el ombligo. Y yo ya tenía experiencia de eso y es muy aburrido. Y no te lleva a ningún lado. Y el mundo sigue, aunque no formes parte de él. Y entonces no vale la pena. Y luego tienes la otra opción, que es la de seguir adelante. Y ver qué es lo que puedes hacer, aunque tengas dificultades, aunque la gente se empeñe porque lo viví. Sí, hombre, al final no es bonito quedarte en silla de ruedas. Conlleva muchas cosas que desplazarte en silla de ruedas. Conlleva aprender a reconocer tu cuerpo, aprender a mover tu cuerpo de una forma distinta. Conlleva que tu cerebro se desconecta de una parte de tu cuerpo y te olvidas de él. Y de repente tus brazos empiezan a hacer gestos que no son naturales, como es recoger tus piernas para pasarte de la cama a la silla, por ejemplo. O para, no sé, cruzar las piernas como las he cruzado ahora, que lo hago con las manos. Conlleva el exponerte ante la gente de una manera muy distinta y que la gente te vea raro, que te vea con pena, que te vea como tú no quieres que te vean. Y como no te produce ningún placer, pero como luego le vas también transformando esa mirada a la gente y la cambias por completo, pero no es fácil. La verdad es que es un proceso muy difícil en el que a veces te encuentras, por mucho que te acompañe tu familia, te acompañe el entorno, te encuentras solo porque no te entienden, porque lo que tú vives lo vives tú, ¿sabes? Y porque incluso los que lo viven contigo a veces lo magnifican. Siempre digo, y me gusta lanzar un mensaje a los papás que tienen niños con discapacidad, que lo viven más difícil los padres que los niños, porque los niños ya saben hasta dónde llegan, ya saben cómo está su cuerpo, ya saben cuál es el dolor, ya saben lo que sienten. Pero los padres que intentamos proteger mucho más allá, pues claro, lo hacemos todo más grande, sin querer, porque es el amor el que nos lleva a ello, y no es malo además. Cuando Teresa Perales tuvo que empezar a usar silla de ruedas, las barreras arquitectónicas estaban por todas partes. En las últimas décadas, la presión de las asociaciones de personas con discapacidad ha visibilizado los obstáculos a los que se enfrentan en la vida cotidiana y ha propiciado que la legislación en cuestiones de accesibilidad haya cambiado muchísimo en los últimos años. Desde 2013, la ley establece que cualquier vecino pueda plantear a la comunidad de propietarios la realización de obras en el edificio para garantizar la accesibilidad. En la época de Teresa Perales, las cosas eran mucho más complicadas. Hoy ya la normativa está a favor de la persona con movilidad reducida, pero entonces no. En aquellos tiempos, y no estoy hablando de hace tantos, tantos años, en el año 95-96 estaba a favor del vecino, y si un vecino decía que no, pues no se hacía accesible la casa. Y nada, durante 10 años de mi vida tuve que estar entrando y saliendo por la rampa del garaje, que era una rampa bastante empinada, tanto que la tenía que subir haciendo zigzag porque si no me volcaba. Cuando mi marido me regaló el perrito, y antes de que nos casáramos, el perrito estaba viviendo conmigo en casa de mi madre, cuando el perrito era muy cachorrito y no tenía fuerza para tirar de mí, y además se iba para cada lado, pues para sacarlo por las mañanas o a cualquier hora del día, el proceso era que yo me montaba en el coche, o sea, bajaba del garaje, me montaba en el coche y para esto era saco una rueda, saco la otra, pliego el respaldo, subo la silla, bueno, el cojín también lo he quitado, me monto la silla al lado de mi lado, bueno, el perrito lo he metido ya en el maletero, subo la rampa del garaje, aparco en la misma plaza nada más salir del garaje, vuelvo a sacar la silla, que es saco el chasis, pongo una rueda, pongo la otra, pongo el cojín, me voy atrás, cojo el perro, salgo, doy un paseo con el perro, vuelvo a meter al perro al maletero, vuelvo a sacar la rueda, vuelvo a sacar la otra rueda, el cojín, la silla, la meto otra vez, vuelvo otra vez a bajar, vuelvo a sacar otra vez la silla, y luego vuelvo a meter otra vez la silla y me voy a trabajar o a entrenar. Esto era lo que me hicieron vivir mis queridos vecinos, a los que, oye, igualmente me llevo muy bien con ellos, una cosa no quita la otra, pero aquellos que no optaron por hacerme la vida un poco más sencilla. Durante un tiempo, la vida de Teresa se limitaba a ir y volver del hospital para hacer rehabilitación. Allí conoció a su fisioterapeuta, Ángel Abad, que le transmitió el amor por la profesión y fue el causante de que dejara de estudiar Ciencias de la Educación y se matriculara en Ciencias de la Salud para hacer fisioterapia. Teresa entregó la solicitud justo antes de irse de vacaciones a Salou, en la provincia de Tarragona. Corría el verano de 1996 y Teresa iba a hacer un descubrimiento que cambió su vida, la piscina. Y alquilamos un apartamento, había una piscina pequeñita, yo pasaba mucho calor, porque soy morenita, pero igualmente me quemo. Y mi madre decidió que para que yo me pudiera meter a la piscina, como no sabía nadar, no movía las piernas, estaba súper flaca, yo pesaría unos 42 kilos entonces, que es súper delgada, y me compró un chaleco salvavidas. Y así empecé, pues con un chalequito salvavidas, naranja, verde fosforito, un silbato, y para un lado y otro de la piscina, con mi tío y con mi hermano, uno a cada lado, por si me pasaba algo. Teresa, ven a la piscina que el agua está buenísima. Luego, mamá. ¿No tienes calor? Sí, mucho, pero con el chaleco salvavidas no puedo nadar, me tiene que sujetar David y el tío Javier, yo sola no puedo. Pruébalo otra vez, por lo menos entrar y salir, y así te refrescas. Es que me pesan mucho las piernas y me tiran para abajo, no sé cómo hacerlo, me gusta mucho estar en el agua, si pudiera quitarme el chaleco sería mejor. ¡Mira qué buena está! ¡Ay mamá, que me mojas! ¡Qué fresquita! La estoy convenciendo para que se meta en el agua, está asada con este calor. Es que no sé nadar bien, voy como un perrito. Solo lo has probado una vez y además están tu hermano y tu tío para sujetarte. Pues eso, no quiero tenerlos ahí todo el rato pendientes. Ah, pero si para eso están, y ellos encantados de poder ayudarte. Si quieres cuando volvamos a Zaragoza te apuntas a natación. Creo que en el pabellón ese que está en camino de las torres dan clases. Tengo muy mal recuerdo yo de esas clases. ¿Aquí hay clases de natación adaptada? Creo que sí, pero lo podemos mirar. Y así también haces un poco de músculo que te has quedado en los huesos. Y ahora que vas a ser fisioterapeuta necesitas tener fuerza en los brazos. Venga, que me animo a meterme, pásame el chaleco. Espera que voy a avisar a tu hermano. Y luego, pues poco a poco me quité al tío y al hermano con cariño. Y luego el chaleco. Volví a Zaragoza. Me gustó mucho la sensación de flotar, de volver a recuperar mi autonomía. ¿Sabes? Mi independencia física. De no necesitar la silla. De no necesitar nada. Ni a nadie. Y en el agua me muevo como quiero. Y para arriba, para abajo, izquierda, derecha, rápido, despacio. Floto, me hundo, hago lo que quiero. Y empecé a nadar. Y me gustó y entonces me apunté para aprender a flotar en condiciones. Porque claro, yo era... Mis movimientos eran muy prehistóricos. O sea, era, bueno... Nada parecido a la natación. Entonces llegué a la piscina, me vio el entrenador, bueno, un monitor, Javi. Javi me dijo que si sabía nadar, pues no tenía ni idea yo. Y como además me habían dicho que no iba, que no era lo mío, yo le dije que no, que rotundamente no. Copié lo que hacía el chico de al lado. Llamó al entrenador, a Ramiro. Ramiro vino, me dijo estas frases que te... Yo nunca pensé, nunca fui consciente de que una frase podía transformarte la vida. Y sí, esa frase me transformó la vida sin querer. Porque él lo dijo sin querer, pero para mí fue muy importante. Y me dijo, Teresa eres un diamante en bruto que tenemos que pulir. Me lo dijo nada más verme nadar el primer día, los dos primeros largos. Me llevó al equipo y empecé a nadar con el equipo. Y sin querer, pues el cronómetro cada vez iba más rápido. Y además he de reconocer que tengo cierto orgullo. Y ahí surgió esa parte de ambición que nunca había tenido. Porque siempre fui súper tímida. Entonces eso de exponerme a la competición o al público, no. Y sin embargo creció en mí una semillita de competitividad que antes no había tenido. De ambición que antes no había tenido. Y de orgullo más del que había tenido hasta entonces. Se juntó todo y fue un cóctel molotov estupendo que me ha traído hasta ahora. Hasta querer cada día ganar más, más, más y más. Divirtiéndome mucho en el camino. Disfrutando mucho de la experiencia de compartir cada uno de los éxitos, cada una de las medallas. Y de las experiencias vividas incluso con cada una de mis rivales. Porque eso es algo muy bonito que me llevo. Cada una de mis rivales me ha aportado algo, me ha enseñado algo. Y con cada una de ellas he vivido cosas muy bonitas. Ir a los Juegos Olímpicos era lo que más deseaba Teresa en el mundo. Así que hizo todos los esfuerzos posibles para conseguirlo. Se compró una camilla para poder trabajar dando masajes en casa de su madre con su recién estrenada diplomatura en fisioterapia y así poder ahorrar algo de dinero. Esos masajes pagaron las primeras competiciones internacionales fuera de la selección. Al final consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de Sydney del año 2000. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional para atletas con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales. El precursor fue Ludwig Wittmann, un médico alemán huido de la Alemania nazi que organizó la primera competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos pacientes con lesión medular. Wittmann quería crear una competición de alto nivel para personas con discapacidad, equivalente a los Juegos Olímpicos. Los primeros oficiales fueron los de Roma 1960, con 400 atletas de 23 países. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se llevan a cabo el mismo año que los Juegos Olímpicos. En el año 2000 se celebraron en Sydney y Teresa Perales se llevó cinco medallas a casa, cuatro bronces y una plata. Para el oro tendría que esperar a Atenas 2004. Ir a unos Juegos ya es especial, ir a tus primeros es increíble. Bueno, ¿qué niña no había soñado con ir a las Antípodas? ¿Sabes? Algo a lo que solo gente especial, supongo, podía ir. Y de repente estar yo allí, como deportista, viviendo unos Juegos, compartiendo con tanta gente increíble como eran mis compañeros de selección. Y además mi madre, mi hermano, mi prima, podían estar allí en las gradas. Bueno, fue precioso. Precioso, precioso, precioso. A Sydney 2000 le siguieron cuatro Juegos Paralímpicos más. Los últimos, los de Río de Janeiro 2016, en los que Teresa Perales consiguió una medalla de oro en los 50 metros espalda y tres medallas de plata. A estas marcas se suman las de los campeonatos del mundo, donde Perales ha acumulado 20 medallas en 18 años, las tres últimas en Ciudad de México en 2017. Además de su carrera como deportista de élite, Teresa Perales imparte conferencias y es coach personal y deportivo. Ha escrito dos libros, ha sido profesora en la universidad y ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad pública, entre ellos el de diputada en las Cortes de Aragón. Una vida de éxitos deportivos y profesionales que no imaginó esa niña que nació siete mesina y que tenía pánico hablar en público. Una niña a la que Teresa le rinde hoy respeto y que pasó por todas las dificultades con el apoyo de su familia. Bueno, tengo mucha suerte. Me siento muy privilegiada por haber tenido una familia que me ha acompañado mucho en el camino, que ha sabido sacar lo mejor de mí, que me ha escuchado cuando he llorado, que no me ha dejado tocar fondo y que me ha sostenido siempre con esa fuerza de la mamá de Leona, de la tía Leona, del tío León, del hermano Coraje, por encima de todo, de mi mayor fan que ha sido capaz de levantarse gay y de estar conmigo a las siete de la mañana en la piscina para ayudarme cuando mi entrenador no podía venir. Creo que es fundamental que mantengamos a nuestro niño muy a flor de piel para disfrutar mucho de la vida. Porque la vida nos lleva a olvidarnos de la magia y a descubrir las cosas por primera vez. Y los niños viven cada día esa magia. Y no podemos dejarnos llevar por las rutinas. Porque pensemos que está todo garantizado, que lo tenemos ya todo hecho. Porque no es verdad. Porque hay tantos momentos bonitos que no le damos importancia porque pensamos que, va, es uno más. No, es que es uno más. Es alucinante ese uno más. Es un regalo maravilloso que tenemos delante. Por el principio, Teresa Perales. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez Quintero. Técnico de grabación, Enrique Hernández. Interpretación, Eli Zapata, Rafa Paradelo, Chupi Llorente, María del Río y Margarita Lascoiti. Con la colaboración especial de Lucía Pérez y Elia Maqueda. Chupi Llorente, María del Río y Margarita Lascoiti. Chupi Llorente, María del Río y Margarita Lascoiti. Chupi Llorente, María del Río y Margarita Lascoiti. Cede radio. Gracias.